El 24 de mayo es el Día Nacional de la Epilepsia y con el objetivo de dar a conocer a la población esta enfermedad, la Asociación Española de Afectados por la Epilepsia Grave, APEMSI, ha instalado una mesa informativa en el Hospital de Alta Resolución. Estamos haciendo un punto informativo para que todas las personas de la sociedad se vayan cogiendo conciencia de lo que es la enfermedad esta. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Francisco tiene un hijo con epilepsia desde que era solo un bebé. La enfermedad la descubrimos a los seis meses. Estábamos duchándolo, cuando un día mi Fran, el más grande, lo vio que se vio fijo, con la vista fija y convulsionando. Y desde entonces, pues ya ve, 23 años que seguimos y estamos en la brecha y ya está, pues tiene que estar, como dice, dice que le quitamos la privaticidad porque tenemos también cámara para cuando le da las conclusiones de noche. En fin, que es duro. Hay que estar, hay que ser fuerte, hay que luchar. En fin, la depresión es una vida que no es muy buena. Las personas con convulsiones tienden a padecer más problemas físicos y mayores tasas de trastornos psicosociales, incluidas la ansiedad y la depresión. Asimismo, el riesgo de muerte prematura en las personas epilépticas es tres veces mayor que el de la población general. El que tiene epilepsia prácticamente no puede ir a ningún lado, ni puede conducir, ni puede hacer trabajos peligrosos, en fin, está totalmente esclavizado a una vida que la sociedad no debería de tenerlo así. Habría que mirarlo en otros aspectos y tener más servicios, porque son personas de esta sociedad que en sí tienen los mismos derechos que todos nosotros. Para el enfermo y su entorno, Apensi es un punto de apoyo muy importante. Volcado con esta asociación, Francisco ha publicado un libro de poemas para recaudar fondos. He hecho personalmente este libro y lo he donado a la asociación, son 10 euros de donativo. En fin, esto ha sido una ilusión mía desde hace mucho tiempo que lo tenía yo en mi mente. Me gusta mucho la poesía, tengo mi blog de poesía, se llama Le Petit Suasso, de Paco Ruiz, y pueden entrar correctamente. En fin, tengo visitas de toda Europa y de todos los lados y este libro en especial lo he hecho para ellos, para Apensi. Y la donación íntegra del libro es para ellos. El que quiera el libro, ya lo he dicho antes, como me conoce, no tiene nada más que decirlo y yo con mucho gusto se lo acerco. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad unos 50 millones de personas de todo el mundo padecen epilepsia. Cada año se diagnostican cerca de dos millones y medio de casos.